La reforma al Poder Judicial fue aprobada en lo general y en lo particular este miércoles 4 de septiembre en la Cámara de Diputados y será enviada al Senado de la República donde se prevé que inicie la discusión la próxima semana. Tras la aprobación, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se han manifestado en contra de la reforma este jueves en diversos puntos de la Ciudad de México. Una de ellas ocurre afuera del Senado de la República, con el propósito de evitar que se discuta la reforma judicial. En la manifestación no solo están presentes trabajadores, sino también se unieron estudiantes de derecho. Asimismo, hay bloqueos sobre Paseo de la Reforma y la Línea 7 del Metrobús no está brindado servicio desde la estación Amahac hasta el Ángel de la Independencia. De la misma forma, inició una manifestación en la carretera México-Toluca con dirección a la Ciudad de México. La manifestación comenzará con una caminata hacia la Ciudad de México y continuará en vehículos hasta Paseo de la Reforma y llegar al Senado. Cabe mencionar que durante la mañana de este jueves se anunció que una juez federal de la Ciudad de Cuernavaca concedió una suspensión definitiva contra la aprobación y discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados.